Hola amigos de Carroya.com y les traemos un lanzamiento bien especial y es que Skoda presenta la tercera generación del Fabia un carro que ha sido muy querido en el mercado colombiano y muy exitoso en Europa viene con 1.6 litros y 90 caballos de potencia conozcámoslo y disfrutémoslo porque es un carro que seguramente dará que hablar bienvenidos es un motor de 1.6 litros con 90 caballos de potencia que tiene una relación muy buena en cuanto a su torque pues éste alcanza la eficiencia máxima entre las 3.800 revoluciones y las 4.000 lo cual habla muy bien de su desempeño teniendo en cuenta que es un carro de una tonelada de 1.060 kilos manejarlo sin duda le da entrega una comodidad en cuanto a pique y en cuanto a arranque bastante eficiente este carro tiene un muy buen concepto del espacio pues al ser diseñado en república checa y el primer mercado para Skoda ser Alemania donde es el importador más importante tiene unos espacios diseñados para gente grande entonces vemos por ejemplo el espacio al techo es bien grande los espacios la guantera los habitáculos tanto de pasajero como de piloto y los de atrás son bien interesantes a la hora de hacer un balance en el diseño vamos a mostrar por ejemplo el tema del baúl que sin duda llama mucho la atención para este tipo de carros tiene 330 litros que es un buen rendimiento pero tiene además esta bandeja que se puede ubicar en tres posiciones distintas como estaba metida acá a una posición mediana y en una posición más alta además vemos que por dentro las sillas son abatibles lo cual nos da un buen espacio para manipular el espacio de nuestro antojo bueno vamos a hablar un poco del sistema de infoentretenimiento que tiene Skoda para los vehículos de Colombia en este caso estamos mirando el radio del Fabio aquí en el radio miramos el tema que se puede grabar comúnmente igual que todo el tema de nuestra competencia pero tiene una ventaja de el dial que para emisoras complicadas de encontrar es bastante práctico aquí tiene el balance padre que donde quiere que se enfatice el sonido del vehículo se puede enfatizar esto es muy útil cuando uno tiene visita en el carro entonces digamos aquí atrás se enfatiza para las personas de atrás aquí miramos el estado del vehículo también lo indica gráficamente en este momento no tenemos entradas pero si la gasolina está baja nos indica que hay un problema con el tanque y nos indica gráficamente el tanque saldría ahí la imagen en este momento está perfecto exactamente aquí miramos el drive green esto es nuevo también en este tipo de radios él da unos consejos para conducción para que sea una conducción óptima para que sea una conducción verde y ecológica entonces aquí miramos uno más tranquilidad menos consumo cuál sería el tiempo óptimo de cambio a cambio también nos lo indica cuando estamos en bajado cuál sería el cambio indicado al confort, al ahorro el término de presiones de la llanta cuál sería para también bajar temas de consumo si uno sigue todos los consejos que indica Skoda él aquí da un puntaje como si fuera un juego varias características para destacar de este vehículo uno es que tiene los frenos ABS tiene muy buen frenado además tiene un muy buen sistema de amortiguación realmente es muy bueno y por debajo tiene unos sistemas de seguridad bien interesantes que son como un refuerzo para que no pueda tener ninguna filtración tenemos estos recubrimientos en las partes claves para que no se choque por debajo además tiene una muy buena altura a relación del suelo lo cual es realmente significativo para un carro en una ciudad en donde pueden haber subidas pueden haber bajadas y sobre todo huecos Amigos de Carroya ya conocieron este nuevo Skoda Fabia un carro que sin duda funciona muy bien el mundo de la potencia con un torque realmente eficiente que se siente cuando usted lo maneja además de darle una maniobrabilidad muy cercana a un kart o a un juguete cuando usted lo va manejando por el chasis la interesante que tiene a esto hay que sumarle los buenos acabados que dan calidad y unos espacios interiores muy llamativos gracias por sintonizarnos y esté pendiente de más noticias y lanzamientos ¡Gracias por sintonizarnos! Si desea conocer el carro de sus sueños visítenos en carrollada.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!